hola amigos qué tal todos por ahí espero que se encuentren muy pero que muy bien bienvenidos al canal muchas gracias por estar ahí y hoy vamos a crear un póster con un aspecto surrealista así que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar y bueno si ya tienes tu photoshop abierto y la imagen que te dejado en la descripción del vídeo ya podemos comenzar lo primero que voy a hacer es seleccionar la herramienta de recortar para cambiar la proporción de mi documento le voy a dar una proporción de 5 a 7 algo así y voy a subir la imagen de esta manera ok muy fácil a continuación vamos a duplicar la capa fondo pulsando control más j en nuestro teclado y vamos a renombrar en este caso le pondré sujeto quiero separar a la modelo del fondo así que nos dirigimos a la pestaña de selección y aquí pulsamos sobre sujeto de esta manera photoshop hará una selección de nuestra modelo para seleccionar el resto seleccionamos la herramienta de selección rápida hacemos clic en agregar selección para seleccionar el resto de nuestra imagen si queremos perfeccionar nuestra selección vamos a la pestaña de selección o desde aquí seleccionar y aplicar máscara a continuación seleccionamos nuestra herramienta de perfeccionar bordes y simplemente repasamos los contornos de nuestra selección cuando lo tengamos podemos pulsar en ok ahora vamos a aplicarle una máscara de capa a nuestra imagen de esta manera eliminaríamos el fondo de nuestra capa sujeto vamos a agregar un poco de nubes en nuestro fondo y te voy a enseñar una técnica con la que podemos hacer esto de manera muy pero que muy fácil primeramente voy a traer una imagen de cielo que tengo por aquí estos materiales te los dejaré en la descripción del vídeo para que puedas descargarlos y utilizarlos en este tutorial colocamos nuestras nubes y ajustamos a nuestro documento lo que vamos a hacer a continuación es poner esta capa en modo de trama a continuación vamos a seleccionar un ajuste de blanco y negro vamos a aplicarle una máscara de recorte para que sólo afecte a nuestra capa de las nubes y ahora simplemente vamos a ajustar los colores cianes y los colores azules ahora ya tenemos nuestras nubes colocadas en nuestro fondo si algo me gusta hacer es crear profundidad y eso lo vamos a hacer utilizando un desenfoque para eso voy a la pestaña de filtro y seleccionamos un desenfoque gaussiano al desenfoque le daré un valor en el radio de 20 píxeles ya podemos pulsar en ok y como podemos ver ahora ya tenemos profundidad ahora quiero colocar algún elemento para darle ese aspecto surrealista a nuestro póster así que selecciono la capa sujeto y voy a traer una imagen de una nube que tengo guardada por aquí la colocamos y la ajustamos pero como podemos ver el color de la nube no corresponde con el color del fondo del cielo así que para solucionar este problema de color vamos a utilizar un ajuste de tono saturación creamos una máscara de recorte para que sólo afecte a la capa de la nube y simplemente ajustamos el tono la saturación y la luminosidad ahora ya tenemos un color correcto y este es el momento de crear una sombra para nuestra nube así que nos posicionamos sobre la capa sujeto y creamos una nueva capa vamos a renombrar esta capa como sombra nube necesitamos hacer una selección de nuestra nube así que simplemente pulsa control en tu teclado y haz clic sobre la miniatura de la capa nube a continuación vamos a rellenar esta selección de color negro para deshacer la selección pulsa control más de en tu teclado vamos a crear una máscara de recorte para que sólo afecte a la capa modelo y de esta manera con los botones de dirección del teclado simplemente baja la sombra ahora cambiamos el modo de fusión de esta capa a multiplicar y ajustamos la opacidad y así de esta manera tendríamos una magnífica sombra veamos un antes y un después para comprobar que todo está correcto ahora me gustaría agregar algún elemento para darle esa sensación de movimiento a nuestra imagen así que me colocó sobre el ajuste de blanco y negro y voy a traer una imagen de unas aves volando las voy a ajustar al documento pero quiero que vayan en la dirección del viento así que voy a dar clic derecho y voy a utilizar la opción de voltear horizontal ahora están correctamente posicionadas para crear esa sensación de que nuestras aves se mueven vamos a aplicarle un filtro de desenfoque de movimiento dejaré el ángulo en cero y ajustaré la distancia en este caso a 18 píxeles ahora sí parece que nuestras aves se mueven y bueno es el momento de crear nuestro texto con aspecto inflado y esto lo vamos a hacer con ayuda de adobe illustrator una vez estemos en illustrator para crear este fantástico efecto de texto lo que vamos a hacer es seleccionar nuestra herramienta de texto cambiamos el color de relleno a negro y desactivamos el color en el trazado ahora vamos a seleccionar nuestra fuente y ajustar el tamaño de ésta finalmente ajustaré el tipo de párrafo ahora ya estamos listos para crear nuestro texto escribe tu frase y céntrala en el documento antes de continuar te aconsejo que cambiemos el color de relleno para que se vea mejor nuestro efecto en este caso voy a utilizar este color verde puedes utilizar el color que desees vamos a deformar nuestro texto dando clic en este icono de aquí y utilizando el estilo de arco le daré un 20% en la curva ahora ya puedo pulsar en ok a continuación volvemos a centrar ya estamos listos para inflar nuestro texto y darle ese aspecto tridimensional así que vamos a la pestaña de ventana y seleccionamos 3D y materiales en nuestra ventana de 3D en la sección de objeto damos clic en la opción de inflar ahora cambiamos a la pestaña de materiales dejamos el material por defecto y lo que hacemos es ajustar la rugosidad y el aspecto metálico por último vamos a la pestaña de iluminaciones y aquí seleccionamos el ajuste que mejor convenga a nuestra imagen y finalmente activamos las sombras ahora ya estamos listos para renderizar nuestro texto inflado simplemente dando clic en este icono de aquí como has podido ver ha sido muy fácil crear este estilo de texto ahora ya podemos exportar recuerda hacerlo en formato png y una vez hecho esto ya estamos listos para regresar a nuestro photoshop una vez que hemos regresado a photoshop vamos a traer el texto que acabamos de crear lo ajustamos a nuestro documento y lo posicionamos voy a arrastrar este texto por debajo de la capa del sujeto ahora voy a crearle un grupo pulsando control más G tal vez sientas la necesidad como yo de cambiar el color de este texto así que esto lo haremos utilizando un ajuste de tono saturación creamos una máscara de recorte para que solo afecte a nuestro texto pulsamos en la opción de colorear y ahora podemos ajustar el tono la saturación y la luminosidad si lo deseas puedes cambiar el modo de fusión de este ajuste a color quiero darle un aspecto más brillante a este texto así que vamos a generar un efecto de estilo glow para esto simplemente vamos a duplicar nuestro grupo de texto vamos a abrir este grupo y seleccionamos nuestro texto vamos a aplicarle un desenfoque gaussiano voy a darle al desenfoque un valor de 20 píxeles finalmente voy a cambiar el modo de fusión de este grupo a trama ajusta la opacidad para que se vea mucho mejor perfecto ya hemos conseguido ese efecto de glow en nuestro texto finalmente volvemos a agrupar es el momento de agregarle a nuestro diseño texto y algún grafismo para que se vea mucho más espectacular genial ahora nuestro diseño ya se ve mucho más complejo voy a agregarle algunos ajustes de color por ejemplo un ajuste de intensidad quiero que tenga mucha fuerza así que subiré la intensidad al máximo y ajustaré la saturación quiero que este diseño tenga un aspecto más grunge y vintage así que voy a aplicarle un poco de grano de película así que vamos a crear una nueva capa vamos a renombrar como grano y a continuación vamos a rellenarla de color blanco nos dirigimos a la pestaña de filtro y en la opción de ruido seleccionamos añadir ruido utiliza los valores que ves en pantalla y pulsa ok ahora simplemente vamos a cambiar el modo de fusión a luz suave y ajustamos la opacidad y bueno amigos esto ha sido todo espero que este diseño de aspectos surrealistas sea de mucha utilidad como siempre muchas gracias por estar ahí por aquí te dejo la recomendación del canal no olviden suscribirse y dejarme sus comentarios así que nos vemos en el próximo vídeo chau amigos chau amigas chau